A partir de un acoso, un acoso es una vergüenza que un caso de más de 8.000 páginas dice sentencia en dos semanas. Ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas. Los mensajes de ellas, sus amigas, de nadie me ha violado, no ha sido ninguna violación, se van a cagar, voy a empezar a mentir más de la cuenta. Ahora es cuando se va a empezar a filtrar. Voy a ser siempre luchador de la igualdad para las mujeres, pero creo que nosotros en este mismo momento nos están jodiendo por todas partes. No somos violadores, o sea, nosotros lo que somos son unos pardillos que nos están intentando joder la vida. Y nos han acusado, intentamente 38 años y en la última página nos absuelven de los delitos de agresión sexual. ¿Vale? O sea, en un lado nos acusan y en otro nos absuelven. No me estoy creyendo nada de lo que está pasando, no lo entiendo. Una vergüenza. Pero yo quiero que traigan pruebas, y cuando traigan pruebas que me condenen de verdad. Entonces yo voy a la cárcel y pago. Pero si no he hecho nada, no voy a ir a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? ¿Quién la ha hecho? ¿A mí que me lo expliquen? ¿Quién la ha hecho? Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién ha matado? ¿A quién ha matado? ¿4 personas? ¿5? No hay ninguna prueba. Se basa en la declaración de la víctima, exclusivamente. Y la declaración de la víctima la ha cambiado en 4 ocasiones. Y es más, es un poco extraño que una persona que ha sido violada y que hay un cuarto jugador oculte la existencia de un cuarto jugador y que tenga que ser llamada judicialmente para que explique por qué no habla de ese cuarto jugador. Por supuesto que vamos a recurrir. Por supuesto. Han sido absueltos del delito telefónico, ¿vale? Del delito de la provocación del teléfono. Ha sido absuelto de un delito de agresión sexual continuada porque se le aplica en la 183 cuártel. Pero, sin embargo, no se le aplican en el tema de la agresión sexual. Es decir, cuando están supuestamente los tres violándola. No se le aplican en el tema de la agresión sexual.